Más grande que montañas que están frente a mí Si tú eres grande, tú eres grande Más grande que primantes que quieran destruir Y tú eres grande, mucho más grande Adóvalo por ser grande, mucho más grande Adóvalo en la hermosura de su felicidad Más grande que no me dejes que me dejes que me dejes Porque no me dejes que me dejes que me dejes Porque no me dejes que me dejes que me dejes El cielo es tu fondo Alemídeos en la tierra El esclavo de tus pies, Señor No hay nadie por encima de ti, Señor Aquí te damos la gloria Aquí te damos la honra, Señor Gracias te damos Dios, amén mucho Gloria al Señor Dios bendiga la iglesia esta mañana, aleluya Dios te bendiga más Un aplauso fuerte al Señor Que no hay una presencia linda de Dios en esta mañana Aleluya, doy gracias al Señor por cada uno de ustedes Gloria a Dios los que están aquí presenciales en nuestra casa Y doy gracias al Señor grande, gloria a Dios Por todo lo que nos acompañan a través de las redes Gloria al Señor A ustedes queremos también, aleluya Dale la bienvenida a esta transmisión, gloria al Señor Aleluya Pueblo del Señor Hoy vamos a estar hablando la palabra del Señor Bajo el tema, ¿se acuerdan? Gloria a Dios Así que vamos a buscar la escritura, gloria al Señor En Lucas capítulo 24, versos 44 al 48 Gloria al Señor En estas semanas hemos estado hablando, gloria al Señor A nuestra juventud, gloria al Señor Sobre tremble, tremble Cuando hay un jamaqueo, un shaking Gloria a Dios Ciertamente en la escritura hay muchos ejemplos de esto Pero el mayor tiene que ser cuando templó la tierra Aleluya Gloria al Señor Cuando el Hijo del Hombre entregó su cuerpo al Padre Gloria al Señor Y estábamos hablando, gloria al Señor Del impacto que tuvo la muerte y la pasión de Cristo con nuestros jóvenes Gloria al Señor Semana Santa es todos los días El tema de la crucifixión y de la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo Es tema de todos los días Y más en este tiempo, gloria a Dios Así que consideremos la escritura, gloria a Dios Entrando en esto, gloria al Señor Estuve leyendo todos los capítulos finales de los evangelios Gloria a Dios Y comparando y viendo, gloria al Señor El impacto que estuvo, gloria a Dios Nuestro Señor Jesucristo Sobre todo los que estuvieron presentes en su ministerio En su muerte y en su pasión, aleluya Gloria al Señor y todo lo que experimentaron su resurrección De eso vamos a hablar hoy Así que en Lucas capítulo 24, versos 44 al 48 Leí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y les dijo, estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito por mí En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura Y les dijo, así está el querido Y así fue necesario que el Cristo padeciese Y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas Repita eso conmigo Y vosotros sois testigos de estas cosas Padre, gracias por tu palabra Vivifícalo en esta mañana, Señor, en nuestra vida, en nuestro ser Trae, Señor, palabra Dios mío, que convenza el entendimiento, Señor Adres Nuestro intelecto Que podamos comprender lo que nos quieres hablar hoy Y que salgamos de esta casa Cautilizado por el poder de tu palabra Para nunca jamás olvidar lo que hemos aprendido Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Amén y Amén Se pueden celebrar Gloria a Dios Aleluya Le traigo el final del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas Pero vamos a hablar de unos sucesos que sucedieron en este capítulo Antes de llegar a este punto donde Jesús le habla Ya resucitado a sus discípulos Gloria al Señor Vamos a estar considerando el carácter de nuestro Dios La manera que Él veía las cosas Que hacían sus discípulos y su gente Después de la muerte y de Jesús Y después de su pasión Y después de todo aquello El Señor me parece que estaba mirando y observando Cómo estaba reaccionando su pueblo Me parece que ver al Señor Mientras yo estudiaba esto Ver al Señor calladito, caminando Mirando, escuchando Las puertas cerradas, gloria a Dios Escuchando a ver Cómo estaba reaccionando aquel pueblo Que vivió con Él Que dormía con Él Que caminaba con Él Que experimentó gloria con Él Que aprendieron directamente de la boca Del Hijo de Dios La palabra, gloria al Señor Que vieron al verbo encarnado Me parece que Jesús Luego de haber resucitado Aleluya Caminó porque lo vemos a través de Esta función de la Escritura Gloria a Dios Las diferentes veces que Él se manifestó